Y seguimos de nuevo, el maestro labriano calizo, bandanero Si quieres saber que soy, te contes el mundo conmigo Yo soy el muchacho en el rey, del cielo favorecido Y seguimos de nuevo, si quieres saber que soy Llegamos a la salida nueva, jugaremos un confinante Con una baraja nueva, con una baraja nueva Te quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierdes Hasta el momento de andar Eres como las herniñas, en el robo verde por fuera Si quieres que otro yo se, me diga adiós que me muera Tengo mi par de caballos para la revolución Uno se llama el coyote Y otro se llama el gorrión Tengo mi par de caballos para la revolución 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 ¡Y las mujeres lo bailan así! ¡Fuerte el aplauso para la víbora de las mujeres! ¡Más fuerte puede chingar o qué! ¡Y el padrino la baila! ¡Sí! ¡Aguas, aguas, sí! ¡A ver, chiquillos! ¡Vamos a verles! ¡Mujeres, cuiden a sus chiquillos! ¡Ven, ven, ven! ¡No queremos accidentes! ¡A ver, chiquillos! ¡A ver, chiquillos, cuiden a sus chiquillos! ¡A ver, mamás! ¡A ver, chiquillos, cuiden a sus chiquillos! ¡O nos adoptamos acá los de la banda! ¡A ver, chiquillos, cuiden a sus chiquillos! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, chiquillos, cuiden a sus chiquillos! ¡O nos adoptamos acá! ¡A ver, chiquillos! ¡A ver, chiquillos! ¡Vamos, ya, chiquillos! ¡Vamos, ya! Gracias por ver el video. 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 A ver que levanten la mano. ¿Quién ganó el ramo? ¿Nadie? A usted. Una de las comas. ¡Vale, fíjate! ¡Vale, fíjate! ¡Vale, fíjate! ¡Este cabrón es de los más cabrones! Ahora son mis sobrinos. ¡Vale, fíjate! ¡Vale, fíjate! ¡Vale, fíjate! ¡Vale, fíjate! ¡Vale! ¡Vale, fíjate! ¡Vale, fíjate! ¡Vale, fíjate! ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y ¡Gracias! 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 Esa es la temita. Hay que saber de que te la han bonito, sale. Hay que mover el bote. Hay que abrazar a la gente, hermano. Ándale, pues. Abansamos con ese temita, vamos, chocorí. Mi hermano, no es. Salud especiales. Ándale, pues. Ándale, pues. Senta, gente. Senta, gente. Senta, gente. Senta, gente. Bueno, estamos muy felices, felices. Es fin de semana. Bien. Exacto. Y suelta. Y se dice. Ivánu. Poli. Poli. Ven. Senta, gente. ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros hacemos que así con él, saludaremos todos La banda la hace decir, señor, la banda la hace 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 La banda la hace